El final de la etapa, arranca el sprint Taylor Farrar, pero también lanzó el sprint, ahí está Marcavendis, 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 en el sprint Farrar, Kavendis, Farrar, Kavendis, y quién se va a colar ahí por la margen derecha, ahí está el sprint, quien ha sido al final, la sorpresa, sí señor, en la línea de meta. Farrar, con Felipe Vélez, Absurda, Pablo, Tassou, Benatti, Peter Mendes, Thor Fulso, y también hay que conocer, venga, que se lanzan al sprint, Felipe Vélez, el primero por el final de la clasificación, con Benatti, todo con todo, y también con Thor Fulso, 10 metros por la meta, Thor Fulso toma la lantera, esto es lo nuevo, y va a ser el ganador de la etapa, Thor Fulso. en la vuelta a españa para utilizar el equipo en el final de la temporada va a ser ahí el final de carrera aquí lo tenemos la parte final va a ganar con la llenada también en el final de etapa el sprint final victoria para y moran con el equipo Euskadi de Euskadi para quitarlo a ser sobre lo que acabamos de vivir aquí está la victoria pone en penalti pone en penalti pone en penalti pone en el sprint pone pone en penalti tonpone el ganador de la etapa el sprint final del equipo y este campeón del mundo en el 2005 ganador este año además también de la Paris-Roubaix tiene victoria para tonpone más de 90 victorias como ciclista profesional tonpone y este campeón del partido no se piensa mütto todo el partido no se piensa mütto todo el partido que se sigue el partido hasta el partido tiene victoria para tonpone y este campeón de la humanidad y el partido es de la terapia ese campeón de la humanidad este campeón del partido todo el partido que se llega ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos a subir! ¡Tenemos más en la línea metálogica! ¡Tercera vuelta! ¡Eso es todo, amigos!